Nos animamos a participar porque este año del 22 nos íbamos a presentar a la evaluación de Euskalip y entonces a través de la asesoría que teníamos nos comentaron que sería interesante que fuésemos reconocidos en algún ámbito. Entonces, bueno, pues parece que haces cositas que crees que no son importantes, pero bueno, pues apuntándose una cosa, apuntándose en otra, pues al final pues era conseguir ese pequeño reconocimiento de una cosa que no da esa importancia, pero que realmente igual puede tener super repercusión hacia afuera. En el proceso de montaje, en la estructuración, en el guión, en todo, pues fue un poquito anárquico. Entonces yo igual también animar a la gente porque tampoco hace falta nada del otro mundo para presentar y por lo menos tener oportunidades de dar a conocer tu proyecto. Entonces, fue una idea un poco loca. Llega desde el newsletter con una idea fija de que teníamos que intentar ser reconocidos en algún pequeño ámbito y pues volverse un poquito loco, escribir un poquito y pues preguntando a uno, preguntando a otro, agrábame y fue un poquito improvisado todo. Es más, tenemos una pequeña anécdota que es que en el día previo a poder entregar el vídeo nos planteamos si realmente la imagen que estábamos dando como centro educativo en el que una persona está vestida y caracterizada como gila, digamos haciendo el tonto, entre comillas, pues si era una imagen incluso como colegio. Entonces, hasta ese punto la improvisación llegó hasta el último día. Por lo tanto, un poquito un proceso anárquico en el que sabíamos que teníamos que conseguir pero pues cada uno por desde su palo, desde su proceso, pues intentaba tocar diferentes palos y surgió un poquito así. La verdad que no solo el ganarlo, ya antes de ganarlo, ya estar entre los finalistas para nosotros ha sido un bombazo. No nos lo esperábamos ni por el forro, así mal hablado. Fue una cosa que, bueno, nos hizo mucha ilusión porque así como otros proyectos, otros premios, otros, bueno, otros concursos que aparecían, eran más serios, más igual que encajaban con nuestra forma de hacer. Bueno, esto fue un poquito improvisado todo, un poquito anárquico, como os he dicho antes y el día de ser finalista dijimos, wow, pues mira, ya por lo menos estamos ahí, ¿verdad? Y bueno, fue un puntazo, fue un puntazo. Ya pusimos en redes sociales, mira, hemos aparecido, bueno, nosotros ya fue un pequeño premio. Hubo una pequeña votación porque había dado votación para el público, bueno, ya se nos hizo ver. Nosotros en el colegio sin darle mucho bombo, pues sí que dijimos, oye, pues el que saline, que vote. Bueno, pues esto. Y ya, bueno, pues participar, participar. Y ya cuando ganamos, pues ya, pues, más que la repercusión, porque luego realmente como centro educativo a nosotros no nos va a reportar ni más matrícula ni nada, pero como organización el sentir que has hecho algo bien y que has sido reconocido, es decir, con nuestros medios, porque a veces nosotros somos un centro muy cercano en el que intentas ir a la gente desde la cercanía, no desde otras herramientas que no disponemos, por suerte o por desgracia. Entonces, pues bueno, desde ahí, el aparecer en Euskalit, el poder aparecer en las redes de Euskalit, el poder aparecer en la votación en el que alguien ha podido ver que está el Ave María como opción, con un corto, un poquito casero, pues fue un puntazo y la verdad que encantados de la vida, encantados de la vida. Animaría el 100% a las organizaciones a presentarse, porque no ha habido nada malo, es decir, lo más que puedes perder es un pequeño tiempo para la grabación y organización del esto, pero bueno, es tan pequeño el trabajo con la recompensa que puedes tener, no desde, ni desde lo económico, ni desde nada, no desde el otro mundo, sino el reconocimiento de una gran organización como Euskalit, que pongan el escaparate y que todo el mundo pueda ver que tu organización, no que haya ganado, porque ganar, pues al final gana uno y es difícil, pero ya la posibilidad está entre los finalistas. Y bueno, ver que cualquier cosa, entre comillas cosa, parece que de nuestro lo nuestro, pero cualquier proyecto puede valer para que sea reconocido, pues yo creo que animaría a la gente, desde los que tienen medios y que puedan hacer algo muy potente, y a los que no los tienen, como en nuestro caso, y con herramientas, pues desde la ironía, desde no, desde lo casero, desde lo personal, pues que puedan acercarse y que puedan dar a conocer algo que seguro que todas las organizaciones tienen algo que mostrar. Pues ese pequeño algo, dentro de esa temática tan grande que es el festival, que lo encajen, que lo encajen, que se animen y que de verdad, que merece la pena. Nosotros estamos encantados, estamos encantados. Gracias. 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 Gracias.